En análisis conjunto entre la superintendencia financiera y la so bancaria, se concluyó que más colombianos abrieron cuentas durante la pandemia, debido a la destinación de los nuevos programas sociales del gobierno. Pablo Osorio con el informe. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Pues bueno, según el último reporte de la so bancaria, más del 85% de los colombianos tienen una cuenta bancaria. La entidad afirmó que esta cifra aumentó durante la pandemia del coronavirus, debido a que los nuevos subsidios del gobierno nacional promovieron la inclusión financiera en el país. Un complejo desafío está viviendo el mundo. Sin embargo, destellos de luz estuvieron presentes ante esta oscuridad llamada COVID-19. Se han dispersado más de 2 billones de pesos a las cuentas de 4 millones de colombianos. 1.5 millones han abierto una nueva cuenta, 75% más o menos de forma digital. De esta forma se le ha dado la inclusión financiera. Lo que significa que ese nuevo millón y medio de colombianos que abrieron una cuenta bancaria podrán iniciar un historial financiero, recibir pagos, ahorrar dinero, pagar sus cuentas, enviar dinero, entre otros beneficios para su calidad de vida. De estos, 60% ya usaron sus cuentas para hacer otras operaciones, transacciones, otros pagos. 45% ya están ahorrando con estos instrumentos y usándolos para depositar su dinero. Logros que según la superintendencia financiera fueron promovidos por la llegada de la devolución del IVA e ingreso solidario. Este año y a raíz de la decisión que tomó el gobierno de pagar programas a través del sistema financiero, consideramos que la cifra y la fórmula que nos medimos puede alcanzar unos nuevos récords. El gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación celebra estas nuevas cifras de inclusión financiera que reducen las brechas sociales en Colombia. El gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación de Planeación de Planeación de Planeación de Planeación de Planeación de Planeación,